Leonardo Silva Revisorio 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 Todos hemos tenido un lugar especial en nuestra niñez. Un lugar que al recordarlo nos genera una sensación de paz y de alegría, que nos da fuerzas y que en muchos casos incluso nos ha llevado a ser quienes somos hoy. Les voy a pedir que recuerden ese lugar especial para ustedes. Recuerden todos los detalles, los sonidos, los colores y guarden la sensación que les genera este recuerdo. Él es Américo. Américo es hijo de Luis y de Rosa, quienes son comuneros, pastores y agricultores. Américo nació y creció en la montaña, junto con sus 10 hermanos, con quienes ayudaban a sus padres a cultivar las papas y cuidar las llamas. Cuando conocimos a Américo, él tenía 12 años y ya vivía en la ciudad para poder ir a la escuela. Su gran sueño era comprarse una bicicleta para poder llegar más temprano a clases. Este es el lugar especial de Américo. Este es el lugar que él recuerda y le llena de paz, felicidad y le da fuerzas. Hace unos años tuvimos la suerte de conocer a la familia de Américo en este lugar tan especial. Un día subimos a la comunidad a ayudarles a bajar las llamas al pueblo. Caminamos por cuatro horas conversando con Américo, quien caminaba feliz, erguido, contento. Y luego, conforme llegamos a la ciudad, pasó algo extraño. Américo se apartó del grupo, se encogió de hombros, se puso la capucha y se le borró la sonrisa de la cara. Unos minutos después, conforme nos acercábamos a las primeras calles del pueblo, un compañero de su escuela, que estaba por ahí, gritó fuerte y claro, apesta a llama. En ese momento, el lugar especial de Américo dejó de ser especial y pasó de ser un lugar que le llenaba de felicidad y orgullo a ser un lugar que le daba vergüenza, al punto de querer olvidarlo para siempre. Esa es la realidad de miles de niños de los Andes peruanos y de sociedades tradicionales en todo el mundo. En el mundo moderno, este paraíso no es socialmente aceptado. Ahí, la tradición, la cultura, las llamas, la agricultura son símbolos de pobreza, de atraso y de subdesarrollo. Sin embargo, en la época de los Incas, la llama fue un animal tan importante que incluso se le consideró sagrado. La llama fue el motor de la economía incaica. Era el único animal capaz de llevar en su lomo todos los recursos necesarios de un lado al otro en el Tahuantinsuyo. Pero hoy, la llama carece de valor. ¿Qué pasó? Durante la época de la conquista española, se introdujeron animales como mulas, burros y caballos y reemplazaron el uso de las llamas para la labor de carga. Además, desapareció gran parte de la población indígena y con ello, los conocimientos que tenían los Incas de las buenas prácticas de crianza de llamas. El 90% de la población de llamas desapareció y las pocas que quedaron, quedaron rezagadas a las zonas más alejadas de los Andes. Estas llamas se vienen reproduciendo entre ellas por casi 600 años y hoy en día tenemos un animal que es muy pequeño, no tiene la fuerza ni el tamaño para servir de animal de carga, y por ello, hoy en día, se usan mulas y no llamas. Ahora, ¿vale la pena rescatar el uso de la llama y buscar volver a tener un animal grande y fuerte? Sí. Este es un paisaje de la cordillera Urubamba. Ahí vive Américo y toda su familia. Esta cordillera es un lugar privilegiado en todo el Perú por su gran biodiversidad, única en todo el mundo. Esta cordillera tiene gran valor turístico por su belleza paisajística, la gran red de caminos ancestrales, su fácil acceso, y está generando más turismo cada año. Es incluso uno de los cinco destinos más valorados en el mundo para hacer caminatas. El incremento del turismo está generando cada vez más demanda por animales de carga, como las mulas, que puedan llevar el material de campamento de los turistas. Las mulas son un excelente animal de carga y las agencias, para poder abastecer la demanda, deben traerlas en camiones e ingresarlas a las quebradas a trabajar. Pero el problema con la mula es que genera un gran impacto ambiental. El impacto sobre la tierra de una mula puede ser hasta 10 veces mayor que el del ser humano al caminar. Paralelamente y a pesar del creciente turismo, las familias que viven en estas quebradas siguen viviendo en pobreza extrema y no tienen oportunidades laborales por falta de capacitación, por lo que se ven forzados a migrar a pueblos más grandes buscando salud, educación y trabajo que rara vez se encuentran. Frente a estas dos problemáticas, social y ambiental, existe una solución con las llamas. Una solución sostenible en el tiempo. El gran valor de la llama, además de ser un animal nativo de carga y de gran valor cultural, es que es un animal completamente adaptado a los ecosistemas de montaña y es ecoamigable. La llama, por ejemplo, tiene sus pezuñas como almohadillas. Cuando camina, no erosiona los caminos, a diferencia de los cascos duros de las mulas. La llama come una gran variedad de plantas y arbustos, por lo que impacta menos en una u otra especie. La llama tiene unos dientes que permiten podar las plantas al comer sin arrancarlas de raíz, a diferencia de la mula que arranca la raíz. La llama también excreta en un solo lugar, manteniendo los caminos limpios, a diferencia de la mula que ensucia todos los caminos. Y finalmente, la llama tiene una digestión tan eficiente que puede comer hasta siete veces menos que lo que necesita una mula para estar saludable. Una buena llama, bien criada, alimentada y entrenada, podría cargar casi igual que una mula sin dañar nuestros ecosistemas y generando trabajo local. Si recuperamos las buenas prácticas de crianza de llamas, el estilo de vida altoandino puede ser rentable y sostenible. Y es así que nace el proyecto YamaPak. El proyecto YamaPak busca rescatar el uso y la crianza de las llamas en el sector turismo como animal de carga, para poder así proteger los ecosistemas de montaña y generar desarrollo en las comunidades altoandinas. Pero para poder comenzar, teníamos que demostrar que sí era posible trabajar con las llamas. Y para ello, pensamos implementar un servicio de llamatrek, es decir, caminata con llamas. La primera persona que creyó en el proyecto fue el señor Luis, el papá de Américo. Él había visto desde muy joven cómo los turistas se impresionaban con sus llamas y creía en el potencial de poder trabajar con ellas. Cuando le contamos nuestra idea, el señor Luis nos dijo, sí, yo quiero trabajar con mis llamas. Emocionados, ese día le dijimos, perfecto, ¿por qué no las bajas mañana? Y empezamos a ensayar cómo podría ser el llamatrek. Nos miró y nos dijo, no, mis llamas no bajan de la montaña. Ah, bacán, ya, ¿cómo haríamos? Entonces, ahí nos dimos cuenta que tanto el señor Luis como otras familias que querían trabajar con sus llamas no confiaban en su capacidad de lograrlo. Y tendríamos que buscar una manera de generar esa confianza. Fue ahí que nos regalaron a Apu. Apu fue la primera llama del proyecto. Lo tuvimos con nosotros seis meses en nuestra casa, lo entrenábamos, salíamos a caminar por las calles de Urubamba con él y las personas nos miraban como si estuviéramos locos. Pero a cabo de un tiempo se dieron cuenta de que lo estábamos logrando. La llama caminaba con nosotros. Esto motivó a que las familias de las comunidades dieran el primer paso y se atrevieran a empezar a bajar sus llamas de la comunidad. Después de esto, iniciaron una serie de ensayos anecdóticos en los cuales invitábamos a la gente a venir a caminar con las llamas de la comunidad. Las llamas se plantaban en el suelo, no querían avanzar, se corrían por todos lados, no se escupían, pateaban. Era un desastre. Pero poco a poco logramos implementar el servicio de Llamatrec, al punto que lo lanzamos en TripAdvisor. Desde ahí, los comuneros empezaron a ganar ingresos con sus llamas y muchas más familias se animaron a participar del proyecto. Algunas familias con los ingresos generados apostaron por comprarse mejores llamas. Y Américo pudo al fin comprarse la bicicleta que quería para llegar más temprano a clases. Sus amigos de la escuela empezaron a ver con otros ojos las llamas. Este proyecto empezó con dos familias de dos comunidades distintas. Y ahora estamos trabajando con 40 familias de 10 comunidades distintas. Este modelo de trabajo permitió a las familias generar la confianza que necesitaban en ellos mismos y en sus animales. Y ahora ya están dispuestos a trabajar por mejorar las llamas de todo el sector. Eso quiere decir que estamos ya implementando programas de vacunación, talleres de buenas prácticas de crianza de llamas, reproducción selectiva, entre otros temas de manejo de camélidos muy importantes. Sin embargo, falta mucho por hacer. Necesitamos cada vez más llameros y mejores llamas que puedan abastecer la cantidad de demanda que hay en la zona por animales de carga para que realmente podamos reducir el impacto que se está generando. El proyecto ha crecido y estamos actualmente trabajando alianzas a largo plazo que nos permitan responder al interés de todos los comuneros para que así en 10 años todas las familias puedan proveer servicios de carga con llamas a todas las agencias que operan en el sector. Y así poder velar por un turismo responsable e inclusivo. Por otro lado, hemos generado alianzas con siete escuelas comunitarias para brindar educación ambiental a los hijos de los llameros, de manera que ellos puedan empoderarse de este proyecto y conocer el valor de sus quebradas. También estamos implementando el Parque de la Llama. El Parque de la Llama es un espacio que nos va a permitir darle mayor visibilidad al proyecto y generar capacitaciones continuas para los comuneros. Después de cuatro años de trabajo, Américo puede lograr nuevamente recordar su lugar especial con orgullo y alegría. Él nos cuenta que cuando termine el colegio, quiere trabajar con sus llamas. Y no solo eso, los hijos de todos los llameros que participan del proyecto responden alegres a esta pregunta, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Decía, ¡llámeros! Gracias.